¡Tiempo mágico! Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo grandioso, tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, tiempo mágico Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo grandioso, tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, tiempo mágico Bienvenido sea un tiempo, sea un tiempo mágico ¿Qué pasó? No tengo para el dinero Nada más queremos saber si nos viste al borreguito Ajá Ah, sí, hace rato ¿Y su casa? Ah, ¿tiene casa al borrego? Bueno, no es una casa, es una granja Ah, la granja Yo pensé que vivía en un departamento o algo así Hombre, tú crees que va a tener un departamento Ah, no Tiene dana, pero de piel Ah, no de esta Ah, con razón Pero yo no sé, ¿qué es una granja? Sí ¿No sabes qué es una granja? No Como sé que casi no salen, siempre están encerradas las dos Entonces se las voy a llevar, que conozco en una granja Ah, esta Voy a dejar mis ocupaciones para llevarlas a la granja Ay, qué lindo, es que lindo, lobo, como siempre Vámonos de una vez para que vean la granja de donde vive el borrego ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por allá, por acá, por allá Venga, por acá hay pared, mejor por allá Ok, vamos, salen Eh, espérame Ay, es que te me pierdes Esto siento bien feo que... Hombre, oye, ¿qué crees? ¿Qué? Esta es la granja Oh, qué bonito, es una granja Probe, ¿qué hay en una granja? Pues, lo que hay en una granja, animales ¿Animales? Animales Tenemos lo que son, lo que es la vaca Ajá Tenemos lo que es el marranito Sí Tenemos lo que es la gallina Sí Tenemos lo que es la leche de la vaca Tanto Huevos de gallina Ok Este, además Entonces es un criadero ¡Criar animales! Ah, y también supe, lo de la comida Las verduras, las frutas Ah, sí, hortales Siembran Ah, sí ¿También siembran en las granjas? Bueno, no en todas Mira, el borrego siempre se junta en aquel lado, en aquel establo Ay, vamos, 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 ahí debe de estar No, 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 pero ahí no está, no se ve, mira Vamos a ir preguntándole, a ver, a quién nos topamos y que nos digan dónde el borrego Ay, sí, a ver, a quién está Hombre, pues debería estar aquí, recibiendo Sí A ver ¿Por qué te vas a tirar? Eh, no sean rancheras, en serio ¿Qué? Pues es que se van a el estanque, se ahogan No está hondo, no ves que a todos los patos el agua les llega hasta aquí Ah, vas a nadar con tu familia Ay, me asustaste, pato Ay, aparte los patos saben nadar Bueno, siempre anda la pata Oye, el pato sabe a dónde anda el borrego Ah, patito, no sean malos Dinos dónde está el borrego porque lo estamos buscando ¿Qué dijo? Que está de aquel lado donde están los marranitos Ah, los marranitos Los cochinitos Sí, los cerditos No, yo no soy Bueno, gracias, patito Vamos a ir a buscar el borrego Entonces también hay patos en las granjas Ay, bueno, también nadar ¿Es milionero el pato? Ponte a nadar ahí con tu familia, ¿ok? Vamos, vamos, bien ¿Qué haces? Hacenle Ay, acá la huele bien fe aquí Sí, de seguro Marina se quito las botas No, no, no ¡Haz de ser tú, cochinón! Pues es que estamos con los marranitos Los cerditos Hacen así este Oink, oink Oink, oink, oink Ah, no, no, no Oye, y los marranitos así de chiquitos se les llama lechoncitos Lechoncitos Y luego ya están así Y ya están cochinones Así marranotes ¿Pregúntales por el borrego? Sí, sí, déjame, le digo ¿Qué? Dice que anda al lado de las gallinas ¿Las gallinas? Sí Ay, no, aquí no huele tan feo, eh Más o menos Más o menos, la verdad sí, eh Mira, como he dicho Gallina vieja hace buen caldo Y aquí hay unas gallinas atrás Ay, yo la traías pensada, ¿verdad? Aquí atrás están las gallinas Ay, mira, está mi padre ¿Eh? Oye, hijo, no, no me pica No, creo, sí, sí, sí Sé que sí te pica, ten cuidado Oye, mami, ¿qué hacen las gallinas aquí en una granja? Las gallinas, ¿qué crees? ¿Qué? Ponen huevitos Ay, huevitos revueltos Con repollo Huevito con repollo Huevito con jamón Sacanamente Sí, entonces ellos los hacen Bueno, ellos no los hacen, ellas ponen huevos Por eso, el huevo Qué importante son las granjas, ¿eh? Yo pensé que tú sabías más de las gallinas No, no sé Como tienes patas de gallo No te crees, no te crees Muchas cabillas, ¿qué crees? No, 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 no Hablando de gallos, ¿qué crees? ¿Qué? Pues los gallos son muy importantes En la granja ¿A poco también hay un gallo aquí? Ah, tú crees que me vas a venir así Sin informarme Claro que soy de una enciclopedia animalística Ah, güey Sí No lo ves, enciclopedia Los gallos se levantan muy temprano Ah, sí, sí Madrugan niños, madrugan Sí Y hacen kikiriki Ah, entonces el kikiriki es el gallo Que canta bien temprano para que se levanten todos Cuando ve la luz del sol, kikiriquea al gallo Oye, lo que hay que hacer es preguntarle a las gallinas Si han visto el sorreo Sí, eso ¡Gaginita! Si ya vieron cómo hablan con los marranitos Deben hablar el idioma gallina Ah, idioma gallina ¿Cataraquea o cataraquea? No, eso no es Sí, eso, eso Sí, eso, ¿no? A ver Que si estés enferma porque tú eres muy... Así como que... Bueno, pues dile tú Ok, sí ¿Qué barro? ¿Te entendió? Sí Dicen que el conejo saltarín anda por aquí y que andaba jugando con el borreo ¡Ah, no sé si sabe! Vamos a buscar al conejo saltarín, ese sí habla Vale, ya está 1224 1225 1226 ¡Conejo! 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 ¡Qué bueno que te veo! ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Ay, ¿qué? ¿Qué pasó? Estoy contando mis zanahorias ¿Y qué pasó? Pues ya me distraje ¿Qué están haciendo aquí? ¡Ay, conejo saltarín tan bonito! ¡Mira! ¡Esto viene hasta en la granja! ¿Qué onda, Connie? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Bobito? Oye, pues aquí hay estos muchachos que quieren conocer una granja Y les dije que aquí había muchos animales ¿Tú también vives aquí? Sí, yo te vivo aquí con mis amiguitos ¡Ay, aquí siembras zanahorias! ¡Migas! ¡Qué rico! Sí, los voy a volver a contar ¡No, no, no! ¡Migas, son muchas! Son muchas Ahorita que nos vayamos las empiezas a contar A mí me gusta mucho la zanahorias Porque con ese puedo ver muy bien Es bueno para la vista Es bueno para la vista Hablando de ver dónde has visto al borrego que sí Sí, el borreguito, el borreguito Es que estamos buscando el borreguito de tiempo mágico Y no lo encontramos Ahorita estaba aquí conmigo Y me estaba ayudando a contar zanahorias ¿Y qué pasó? ¿Dónde se fue? Pues ahorita que llegaron se fue corriendo ¡Ah, chis! Has de haber prestado dinero Por eso se va a esconder No, no, no me debe nada, la verdad No sé qué le pasa Qué raro, qué extraño, ¿eh? Sí, sí, nos vio porque se fue corriendo, ¿eh? ¿Cómo sí? Mmm, no sé Ahora sí tenemos que encontrarlo, ¿eh? Pero ya de quién no me puede decir ¿Por allá? Por allá se fue corriendo Ándale, venga, venga, venga Es que me sigo contando Bueno, ni modo Vamos a buscar el borrego ¡Alina! ¡Esperate, no me dejes sola! ¡Ay, no! ¡Qué comientos! ¿Qué pasó? ¡Ay, no, qué miedo! Están muy grandes, estos animales están muy grandes Son las vacas ¡Vacas! Sí, las que hacen... ¡No! ¡Ah! ¡Ay, las de la que hacen leche! Les veo medio raras, ¿qué les pasará? No, lo que pasa es que están muy estresadas Muy estresadas Para el que las cuida Sepa dónde andan las vacas ¡Ah, con razón! Pero son bien nobles, mira yo Son herbívoros Bueno, pues me encantan las vacas Están bien bonitas Y me encanta también Que son las que dan leche Y de la leche nos dan el queso Y muchos variantes más, ¿ok? Pero necesito ver ¡Al borrego! ¿Dónde está? ¿Quién daba la vaca Lola? Pero... Pero no, hombre La vaca Lola, sí es cierto Es muy famosa la vaca Lola Pero bueno, vamos para allá, ándale No, pues pregúntenle a una vaca ¡Mum! ¡Mum, mu, mu, mu! ¡Mum, mu, mu, mu! ¡Mum, mu, mu! ¡Mum, mu, mu! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Mum, mu, mu! ¡Mum, mu! ¡Mum, mu! ¡Mum, mu! ¡Pac, pac, 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 pac! ¡Pac, pac, pac, pac! ¡Mum! Está platicando de todo Sí, 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 es que le estaba diciendo Que fuimos con el conejo Que fuimos con el pato ¡Ah, le platicaste toda la historia! ¡Oh! ¡Toda la otra vezía! ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¡Mum, mu, 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 mu! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Por qué le dice como viejito? No, porque... Sí, mi amiga Que quién eres tú Te dijo que... Que no vino el suegros Pero que vino el suegros ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Ay! Oye, dice que el borrego Ahí está ¡Míralo! ¡Ay, sí, estoy lleno! ¡Míralo! 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 ¡No te vas a ir! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mirrorrego! ¡No te vas a ir! ¿Qué te pasa? Marina Oye, ¿por qué estás temblando? ¿Qué tienes, borrellito? ¡Ay! Ya sé, ya sé A lo mejor tiene frío, Marina Frío Déjame... Déjame lo tapo ¿Cómo va a tener frío Si tiene lana? Ah, pues... Se, tiene lana para comprar su Minis distributing cobijas y toda la forma ¡No! ¡Lana esta! ¡Su piel! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás temblando? ¿Por qué tiene miedo? ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Dijo miedo! ¡Miedo! ¿Pero de qué, borrillo? ¿A quién le tienes miedo? ¡Miedo! ¿A lobo? ¿Cómo que le tienes miedo a lobo, lobito? ¿Sí, yo soy tu amigo? A ver, platícame por qué A ver, tú entiendes los idiomas, a ver, ¿qué dices? Sí, por eso no lo entiendo, yo no hablo idioma borrego ¡No, eres idioma borrego! ¡Hablas todo! Y yo nomás le dije, vamos a tu casa Y dijo, ve, por eso vinimos A ver, yo sí le entiendo Más o menos, y luego, ¿por qué tienen más miedo? ¡Miedo! Ajá, dice que anoche estaba viendo una película Ajá Ah, y que se trataba De que había una granja como esta Y que llegó un lobo, ¿y qué más? Y se llevó a todos los borregos ¡Ah! ¿Eso? Por eso tiene miedo el borrego ¡Ay, borreguito! Fue una película Y aparte el lobo, lobito No es malo, es el de tiempo mágico ¡Mira! Aparte la vio en Netflix Por eso... ¡Ay, Dios mío! Oye, entonces por eso estaba... Estaba escondiéndose de nosotros No, borreguito, mira Mira, fíjate bien quién es Es el lobo, lobito de tiempo mágico Tú me identificas porque soy atlético juvenil y aventurero Sí, él dice que es muy guapo Pero él es el de tiempo mágico Que tiene también su canal de YouTube con nosotros Que se llama Tiempo Mágico Llegó Ajá Así que todos los niños se tienen que suscribir Y darnos un like ¡Like! Es bien importante también lo de la campanita arriba ¿Verdad, lobito? Sí, Marina Y aparte quiero que le digas al borregos ¿Por qué lo andamos buscando? Porque ni yo sabe por qué andamos buscando Bueno, pero ya no le vas a tener miedo, lobo ¡Eh! ¡Eh! Perfectamente Pues lo ando buscando porque quiero bailar su canción ¡Eh! ¡Sí, borregó! Pero yo a los demás que vengan o a los demás animales ¡Vamos a buscarlos! ¡Vengan! ¡Encórrale! ¡Encórrale! ¡Ja, ja, ja, ja! Me, me, me Me, 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 me Me, me Me, me, me Me, me, me Me, me, me Me, me Me, me Soy un borreguito Me, me Mi lana suavecita Me, me Me la van a cortar Me, me ¡qué risa me da! Me, me Soy un borreguito Me, me Mi lana suavecita Me, me, me la van a cortar Me, me, que risa me da Soy un borreguito con lana suavecita Me cortan mi lanita y siento cosquillita Soy un borreguito con lana suavecita Me cortan mi lanita y siento cosquillita Me, me, soy un borreguito Me, me, mi lana suavecita Me, me, me la van a cortar Me, me, que risa me da Me, me, soy un borreguito Me, me, mi lana suavecita Me, me, me la van a cortar Me, me, qué risa me da Me, me, me Un borreguito, dos borreguitos, tres borreguitos Ese está chiquito, cuatro borreguitos Cinco borreguitos, seis borreguitos Ese está negrito, siete borreguitos Ocho borreguitos, nueve borreguitos Bien bañaditos, diez borreguitos Saltando sin parar, no se muevan mucho No los puedo contar Me 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 ¡Gracias!